¡Venís Navidad! Esta Navidad la quiero pasar junto a mi familia en amor y paz Esta Navidad yo quiero exhortar a toda la gente que tenga presente a Dios en su hogar Esta Navidad la quiero pasar junto a mi familia en amor y paz Esta Navidad yo quiero exhortar a toda la gente que tenga presente a Dios en su hogar ¡Adiós! En las Navidades es que celebramos el tiempo que Jesús vino a rescatarnos Pero es lamentable que nos olvidamos en las Navidades del homenajeado Estas Navidades es que celebramos el tiempo que Jesús vino a rescatarnos Y es lamentable que nos olvidamos en las Navidades del homenajeado Desde esta Navidad te hago la proposición de que Jesús va a estar siempre aquí en mi corazón Desde esta Navidad te hago la proposición de que Jesús reinará siempre aquí en mi corazón ¡Será! ¡Adiós! 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 Música Desde esta Navidad me hago la proposición Sé que Jesús estará siempre aquí en mi corazón Música